¿Qué ocurre con los términos anticipados de formación? En algunas situaciones la formación termina anticipadamente y hay profesionales que no podrán volver a postular. En primer lugar, la eliminación a causa del rendimiento académico. En este caso, los becarios deberán reembolsar todos los gastos incurridos a la fecha, incluyendo los estipendios. Todo esto incrementado en un 50%. El incumplimiento de las normas del centro formador o de las obligaciones docentes, asistenciales o de las normas administrativas, como el control horario. En este caso, también el becario deberá reembolsar los gastos incurridos a la fecha, incluyendo los estipendios y nuevamente todo incrementado en un 50%. Otro tipo de profesionales sí podrán volver a postular y en estos casos está la causal de salud, que es la causal que puedan afectar al profesional o a personas que dependan directamente de él, familiares. Y en estos casos, la subsecretaría de redes asistenciales podrá eximir la obligación de reembolso o de la restitución de los fondos según corresponda, tras la evaluación de una comisión técnica. También podrán volver a postular los profesionales con falta de aptitudes requeridas. Esta deberá ser certificada por la universidad y notificada a la subsecretaría de redes o a la dirección del servicio de salud mediante un informe fundado antes del inicio del segundo semestre. En este caso, se debe realizar el reembolso de los gastos incurridos incrementados en un 50%. Un ejemplo de falta de aptitudes requeridas es un profesional que no tiene habilidades en el ámbito quirúrgico, pero que sí podría desempeñarse en otras áreas como pueden ser medicina familiar o medicina interna. El último caso son las renuncias voluntarias a la formación y en estos casos solo podrán volver a postular si es que el profesional renunció antes del inicio del tercer semestre y de igual forma deberán reembolsar los gastos incurridos a la fecha incrementados en un 50%.